Julio no existe y solo es pretexto pa' este verbo junto, tío. Sí, claro. O sea, ¿no ves el dolor de ninja y tú te burlas, boro? Eres un sádico. Pinche boro, después solo que éramos géneros porque tenemos un puno. Pinche boro, güey, che boro. Lo siento, pinche boro, y siento que Haikyuu está sobrevalorado, ¿verdad? No mames, boro, o sea, cállate. ¿En qué mundo Black Clover es? A ver, ninja, ¿tú crees que Black Clover es mejor que Haikyuu? No sé qué mierda es eso. No mames. Güey, boro, boro, güey. Black Clover no es mejor que Haikyuu. El anime le gana por mil y el manga le gana por mil. Cállate, pendejo. Es un manga mil veces mejor. La historia se procesa mil veces mejor. Y el anime está mil veces mejor hecho. Mil veces, boro. Tu Black Clover de mierda, boro. Es una mierda, es como Naruto. Güey... ¿Qué dijiste, Naruto? ¿Qué es una mierda? ¿El relleno qué? Mierda la tingiza. Ya escuché el relleno, ¿qué pasó? Sí, bueno, güey. Naruto tiene un relleno. Güey, es que Naruto es pura mierda. Es puro relleno. Tiene tres episodios buenos, Naruto. Es como tres capítulos de historia. Y 699 de relleno. ¿Por qué me voy a hacer? Es que se trata de cómo va mejorando como guerrero y todo eso. Es parte de la roya del personaje. O sea, sí, no ayuda mucho la trama, pero es porque no es de que tenga un reto o una... Oiga, se terminó de actualizar y no se actualizó. ¿Por qué te apareció? Me apareció que no se quede... No entendí bien bien qué me apareció. Solo sé que aparece como actualizar otra vez. A ver, vuélvete a meter. O sea, trata de vuélvete a meter al juego. No, bueno, es que no es de meterme o no al juego. Es que no... Pique al actualizar. Ya le pique a actualizar. Emi, ¿ya te metiste tú? Está otra vez en 10%. Otra vez. Ándale, güey. Traemos competencia. Mi profe de guitarra... No es pedo, güey. Mi profe es una riata en el guardo. ¿Qué sabe, güey? Pero traemos competencia. Tiene una NVIDIA GeForce GTX. Eso es lo único que sé. Ah, Kodi 5. Es una laptop. Mejor el Core i7. Ay, no mames. ¿En serio, güey? No mames, güey. El iCore 5 es como... Re... Re viejito. Sí. Yo tengo un Ryzen 5. No, no, no. Es que una cosa es el iCore. Y otra cosa es el... Bueno, no sé el Ryzen. El Ryzen. No, sí, el i5... Es bastante viejito, creo que es... Top 5 personas más sobrevaloradas. Número 1. Budurrus. ¿Budurrus? ¿Qué dices? ¿Qué dices, ninja? Ah, esa es la generación A. Chingazo, puta madre. Budurrus. Es la persona más... Oye, Emi, ¿ya estás? Güey, ya se me está metiendo. Güey, no más. ¿Cuánto se tarda en que se te meta el Warzone? ¿Cómo? 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 Podrías especificar un poco más. Ajá, ¿qué se te está metiendo? Ajá, ¿qué se te está metiendo al juego? ¿Cómo? ¿La caja o el disco? ¿Te están metiendo el AK? Oigan. ¿Qué pasa? No, pero si te lo maté... Le dije que no puede... O sea, no puede meterse al juego mientras se está reparando. Como que no lo puede actualizar mientras se prepara. Eso me dice. Uh, rechafa. Uh, no, pues se te corrompió, bro. Valió verga. Valió este año. Pues no sé. Que lo tienes que borrar y volver a descabrar. Ajá. ¿Por qué chica la madre si te traba, güey? Bueno, Fer, jugamos tú y yo. Yo creo que aparecen las pinches rayas de Tineti guarda la verga. Traba ahí, está ahí. Fer, jugamos tú y yo. No avanza. ¡Ey! ¿Qué onda, chicos? Aquí está Voodoo Runes. Bienvenidos a Viernes Táctico. ¡Cállese! 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 A la verga, chavos. Está disfrutando de dar su saludo. Puedes continuar, Voodoo. Gracias. Aquí estamos con mi séquito de haters. Mucho gusto, chavos. ¿Cómo están? Muy mal. Así, ninja como de... ¡Eres una mierda sobrevalorada! ¡Mi puta madre! ¡Eres una mierda sobrevalorada! ¡Me voy a quitarme! ¡Adiós! ¡Sí! ¡No, no! Aquí estamos con Borito, con Emi, con Ninja, con Fer, con Corral. Aquí estamos todos dándole. Le vamos a dar un furro. Ese es Corral, seguro. El otro día que mandaron el meme... El otro día que mandaron el meme de la convención de mods de Discord. Y eran furros y eras tú, güey. ¿Qué? Otra vez se le salió esta puta mierda. Bueno, Fer, voy a empezar partida. Yo ya, ok. Nada más tú y yo, pero que no siguen el pelotón o que sí. No, lo vamos a poner de dos, de dos, ¿no? ¿O de tercios? Sí, mejor. ¿Nos ponemos tácticos o todavía no es necesario? No, no. Ahorita estamos de coto. Joder. Vudú táctico. Güey, nunca me han visto táctico, eh. O sea... Joder, me quiero coger a Vudú. ¡Qué rico, qué! ¿Qué? No, güey. Si ustedes saben cuál es el vino más grande, güey. La verdad, no te vas... El que traigo entre las patas, loco. ¿Cuál es? ¿Alguien sabe? El que traigo entre las piernas, loco. Ja, ja, aquí está. ¿Qué es eso? Top 5 chistes que mataron a la humanidad. Número... Nada. Número 1, plasma pop. Sí, güey, porque lo mataron de la risa, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quién se burló de mí? Venga, viste silencio. Güey, es que alguien dijo número 1, plasma pop. Se burló alguien de mí. ¿Qué? ¿Qué buros? Alguien me dijo que... Más infravaloradas del mundo. Número 1, Waffle Porcel. Waffle Porcel es una de las personas más infravaloradas del mundo. Ah, concuerdo. ¡Lállate, Burcu! ¿Quién te tienen... ¿Quién te hambre, güey? ¡Lállate! ¿Ya escucharon chat? No soy el único que lo piensa. Fer está súper infravalorado. No, no, no. Buru es una de las personas... Es una de las personas más sobrevaloradas del mundo. Sí, yo concuerdo. Ve, yo por Fer, yo por Fer pagaba... Yo por Fer pagaba un millón, eh. Sin pedos, güey. Va a tenerlo trabajando como mi esclavo streamer. ¿Cómo? ¡Cabrón! ¡A darle! Trabaja para mí, puta. ¡Qué esforo! Entonces... Fer, ¿ya no quieres ser mi esclavo streamer? Eh... Es una pregunta con la mente que hacía, bro. Hablan todos y después... Silencio incómodo. Sí, güey. Sí, es como que todos hablamos y nos callamos para escuchar al otro y de nada todos en silencio. Oye, papá, ¿cómo te haces? Sí, eso se vale. ¿Qué? 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 Ah, pues no sé. No sé qué decir al respecto. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Matémonos. Ok, vamos a poder verlo. ¡Uh! ¡Ah, sí, sí, no, no! Quiero los kills. ¡Oh, baby! ¿A ti también te mataron o no? Sí, sí, sí. Es que estoy terminando de arreglar todos los detalles. ¡Qué épico! Ok, Fer. Fer, te voy. Tú sígueme a mí. O sea, las estrategias de Emi son caca compradas a las mías. ¡Cállate, güey! Ok, ahora... Las mías son God y las de Emi son ZZZ. Las mías son triple X. Güey, me dijeron que triple X lo ponía la gente que era muy cool. Ah, no, apaga tu micro. Ah, perdón. Pero de acá. Te escucho de oble. Ya, perdón, perdón, perdón. Listo. Ok. Ok. Ok, ya. Ok, Fer. Tú me haces caso, ¿eh? Ah, no. Tú eres el jefe del pelotón. Te hago caso, Fer. Te estás laggeando un chingo. ¿Por qué soy yo, güey? No tengo ni idea de dónde íbamos. ¿Qué se te está laggeando, bro? Eh... Me pasa algo de liderazgo. Yo ya lo estoy haciendo. Ahora tú lideras el pelotón. Ok. Pelotón. Güey, pelotón no me suena como testículo. Soy el único que piensa eso. O sea, soy el jefe de los testículos. Fer, tú eres el derecho y yo soy el izquierdo. ¿Qué? Fer, tú eres el testículo derecho y yo soy el izquierdo. Carlos y José, algo. Vale, está bueno. No mames. No, caí donde no debía haber caído. Fer, la cagué, Fer, la cagué. Yo soy el que sabe mejor, ¿verdad? Por eso digo que tengo cinco personas más sobrevaloradas del mundo. No, 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 no. Piensan que es súper listo y hace muchos directos, pero no. Güey, soy un niño genio. ¿No lo sabías, ninja? Mi IQ es como de 37. No mames, Fer. Yo me ponía en el edificio y de repente me caí. Yo me caí en el edificio y me morí. Pero no estuve nada. Cuando decía que era malo, verdaderamente saben lo cierto. Fer, no mames, güey. Voy por ti, Fer. Voy por ti, no llores. Yo y mi IQ de 37. No, mamá, es que no voy a llegar. 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 No mames, güey. Ahora a perder el Gulag es lo que va a pasar, créeme. Fer, si pierdes el Gulag te voy a culear, ¿eh? Voy a ver el Gulag. Y Fer como de, uy, ¿cuánto cobras? Fer, no mames, de a gratis pensé que tendría que pagar. Güey, pues una culeada mía no se la gana quien sea, ¿eh? No mames, no mames, güey. Me matan, me matan, me matan. Ya me morí. Ya me morí. Ay, cabrón. Ya, Fer, ganamos el Gulag. No mames, voy a llegar a ver el Gulag de Fer. Muévanse. Güey, si pierdes el Gulag, Fer, te digo una paja. No mames, güey. Una paja de ninja, ¿eh? Es un ofertón. Si pierdes el Gulag, te tienes que sacar cuatro pajas seguidas. No lo veo, no lo veo. Cabrón. No mames, Fer. Mi modo, loco. A ver, tú. Fer, si yo gano el Gulag, ¿qué? ¿Qué? Si yo gano el Gulag, ¿qué? Igual te dedico una paja. Va, va. Si gano el Gulag, me dedicas una paja. Se están dedicando pajas, se están dando cuenta. O sea, él puede reforzar. Ya llegó a jugar ese Gulag. Porque la única cosa que pueden hacer es que dedico una paja. No es que no tenemos dinero. Es para reforzar la amistad, bro. Para reforzar la amistad. A ver, güey, a ver, a ver. No mames, güey. Casi, güey. Casi te ganas la paja, güey. Güey, le dio un chingo de disparos. Pinche him de mierda que tengo. No mames, lo dejé un toque. ¿Volver a jugar, güey? Sí, sí, sí. Volver a jugar. Ya estoy yo. Ni modo. Otra vez ya me piqué. Voy a volver a jugar. Muy tarde. Pero le picaste con el grupo o sin el grupo. No, Fer. Te sacó, güey. Te sacó del grupo. No te va a tocar conmigo. Vete a lo... Es que, güey, yo le tenía que dar a volver a jugar y tú te adelantaste. Porque yo era el líder. Ah, ah, cabrón. No lo maté a tiempo. No lo maté a tiempo. Bro, ¿qué pasó, bro? ¿Qué pasó? Estoy jugando a throw. La partida de este jugador es privada. Espérate. Es que me tengo que salir al lobby. Espérate. ¿Qué pedo? Son un chingo. Ya, de nuevo. A ver. A ver. Ya me vas a perecer. Ah, sí. Porcelana Blocks. Invitar al grupo. Red. Invitar al grupo. Listo. Ya los invitar a los dos. Ya voy, ya voy. Que no se unas, puto. Güey. Isa ya te pidió perdón desde su parte, güey. ¿Quién? ¿Quién es? Ah, Isa. Sí. Y nosotros como de... ¡Uuuh! ¡Uuuh! Te dijo que perdón. No, güey. Nada. A ver. Que se sintió mal. De lo que me hizo Rafa. No mames, Rafa. Qué bien. Rafa, ¿no le dedicaste una paja a Fer? No reforzaste tu amistad. No, no, no. Otro, Rafa. Ah, el argentino. El argentino. El boludo. El argentino, güey. Rafa. No, no. Ese. Ok. Tenemos a Rafa Borito. Y tenemos a Rafa Milanesa. Rafa Milanesa es el... El argentino. Rafa Milanesa es el argentino. Va. Me parece bien. Bueno, me pidió perdón por lo que me dijo... Yo también dije perdón porque me pasé un poco. Ah, también le empecé a confundir con nuestros grandes términos. Así de que el pedo es que el pedo... La peda del pedo asá. Ah, sí. No entendió nada. Güey, es que este... Es que este güey está pedo en la peda. No mames, güey. Che pendejo. Y ese es el pedo. El pedo es que el pedo es... El pedo es que... Es que este güey hace pura mamada y luego le dieron una mamada. El pedo es que el... Que el pedo... El pedo... El pedo es que el pedo está pedo. En la peda. No, el pedo es que el pendejo está pedo en la peda. No, porque tienes que decir más peda. Pero no puedes decir el pedo es que el pedo. Sí, puedes decir el pedo... El pedo es que el güey está pedo en la peda. O sea, el pedo es diciendo... El problema es que el borracho está borracho en la borrachera. Oigan, el primero en morirse le tiene que dedicar una paja al resto del equipo. No, le tiene que dedicar una paja al resto del equipo. Ah, sí, va, va, va. El que el primero en perder le tiene que dedicar una paja a Rafa Milanesa. Va, va, va. ¿Qué es eso? Parecen de origami. ¿Verdad, güey? Es lo que iba a decir. Como que no se descargó las texturas. No. Parece de origami, dice. Ok, va, Semi. Seguimos tus estrategias. No, güey, yo no soy el de... No, güey, yo no quiero ser. Sí, tú sígueme. ¿Quién es el mero máster de esta organización mundial de asesinos? No sé, pero me voy a poner un poco... Organización mundial de declaración de paja. No mames, güey. ¿Te imaginas que haya una organización mundial de declaración de paja? Y tienes que firmar el documento donde... Estaría bueno. Güey, es como yo... Yo, no sé... Yo, Rafael Milanesa, le dedico una paja a tal persona y lo firmas, güey. Y la hacen... Y te la tienes que hacer ahí mismo. Eso es una medida de declaración. Bueno, eso sería un poco porno. ¿Están un poco separados? Digo. ¿Yo qué es donde me mandaron, eh? Somos como los huevos. Estamos preparados para matarnos. No, no, no. Aquí ya no podemos ser... Aquí ya no soy... Aquí ya no podemos ser el derecho. Entonces yo digo, ve. Boro es el derecho. No, no. Perdón, Fer sigue siendo el huevo izquierdo. No, el huevo izquierdo. Boro es el derecho y yo soy el pito. O sea, literalmente estás viendo qué huevo es quién, güey. O sea, ya llegaste a ese punto en el que estás como de... No, güey. Tú eres el izquierdo segundo, güey. ¿Qué, Boro? ¿No quieres ser? Pues nada más no ser un huevo. No hay nada en mi casa. O sea, nada. Yo no sé dónde caí, güey. O sea, yo nada más caí como en el primer lugar que pude. Sí. Debe haber otra casa. No he encontrado ni un solo arma. Voy mal. Ni dinero. Oh, un arma. Nice. El juego que me propones. Entonces, mapa. ¿A dónde tengo que ir ahora? Tengo que ir para allá. Hola, ¿están ahí? Sí, estamos en modo táctico. Ajá, en modo táctico. ¡Modo táctico! Están en modo gay. Mi modo táctico es decir puras mamadas. El modo táctico es decir puras mamadas. El de mí es no hablar. Y el de Fer es este. ¿Qué? Disparse en 107. Perdón. ¿Qué es decir? ¡Perdón! Ese es mi modo táctico. Pero no le dispares tú a los de 107. Te dejo. No mames. Perdónenme, amigos. Es que como no estoy acostumbrado a jugar con gente. Es que me gusta disparar. ¿Qué te dijo? Es que la primera vez que jugué Warzone. Me dijeron que el atractivo del juego. Era hacer una fiesta y llamar a la gente. Sí, me dijeron que esa era la estrategia que se buscaba en el juego. No sé si estaban mal los que me dijeron. Sí, me dijeron que mientras más gang, bang me hicieran mejor. Mientras más gang y menos bang estaba mejor me hicieron. Cágate el francotirador que me dieron. Cágate, güey. Me van a llamar American Sniper. Sí, o sea, no estuvo mal. Por un segundo piensas el disparo que me dieron. Pero luego piensas, ah, no. Seguro le dieron un francotirador. Yo soy especialista en meter balas por el culo. Especialista en culos. A veces me das miedo. No mames, hay gente muerta aquí. Emi, ¿ya mataste a alguien? ¿Ves gente muerta? Sí. Ahí sí. Veo gente muerta. Bueno, la historia que contaron creo que en... Creo que era como una cena. No sé, estábamos en una fogata y estábamos... Güey, fue como la cosa más random del mundo ese día. Fue como, chinga su madre, ¿por qué nos ponemos en una fogata? Sí, o sea, y empezaron a hablar de que tú hablaste con tu abuelo muerto. Una mamada así. Güey, yo sí hablé con mi abuelo muerto. No mames, güey, es que yo un día fui a... Güey, no mames, yo un día fui a casa de mi novio y me terminé cogiendo a su abuela. Ah, cabrón. No mames, ¿quién fue el pendejo que se lanzó una granada a sí mismo? Dice, no mames, el pendejo, güey. Güey, no veo gente, qué estrés, ¿no? Güey, no veo gente, qué estrés. No mames, güey, ¿no habían visto la pinche explosión termonuclear de allá? No mames, güey. Así se sienta cuando debo ir al baño. Vamos a darle en su madre al pendejo. Güey, no mames, creo que no me ponía mi headset como desde hace ocho años. Sin pedos, así, contaditos. Güey, no usaba audífonos desde hace como ocho años. Señores, nada más voy avisando que ahora tengo un RPG. Eso, papá. Voy a ir buscando que tengo una paja del tamaño de un micro, gracias. Señores, voy avisando que me grabé siete pajas ahorita. No mames, ninja, ¿a quién se las dedicaste? Una boró. Güey, nada más dice una boró y boró hace cara de Radio Rebel, güey. Así. Otra, aguafle. No mames, Fer. Güey, antes te dedicaron una paja que una suscripción de Twitch. Y es como de, bueno, la paja vale más, pero no me pagan. No me pagan por las pajas, ahorratelas. No me pagan porque piensen en mí para hacerse una paja, lo siento, ¿no? Ahórratelo. Ahórrate tu paja, perra. A ver, ¿dónde están todos? En serio. Yo estoy corriendo súper al azar. No, esas no, las otras personas. Güey, Corral, ayer te lo perdiste. Estábamos hablando así, güey, 11 de la noche y estábamos planeando romper el récord de más pajas sin morirse. Ah, sí, güey, sí, güey. El récord de 56 pajas. El récord de este, el güey, el güey que ahí tiene el récord es 56 pajas y se arrancó el pito y se murió. Tenía, 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 porque se murió de las pajas que se hizo. Mientras, pero bueno, tiene el récord, pero se hizo las pajas que están muertos. El récord lo tiene, por más muerto que esté. Sí, sí, el récord lo tiene en el cara. El récord lo tiene, pero no está aquí para comprobarlo, entonces. Sí, o sea, yo siempre me pregunté, ¿cómo demonios contaron las que se hizo? Güey, yo creo que él las contó. Así, güey, tiene un diario, tiene un diario de pajas, ¿sabes? No, tiene un diario de pajas. Y antes de morir, antes de morir, subió una historia a Instagram. Chavos, me hice 56 pajas y me voy a morir. Adiós. Y se murió, ¿ya? Un gusto, ¿no? No, güey. Un gusto hacerme las pajas, adiós. En la morgue, en la fore... La investigación esta de cómo se murió, descubrieron, bueno, dieron el determinado de cuánto... Escogen al mejor detective del mundo para que descubra cuántas pajas se hizo el pendejo. Sí, güey. Sí, pues resultó que sí. Detectivo Ramírez, ¿cuántas pajas se hizo el paciente? No. Se hizo 56 pajas antes de arrancarse el pito, señor. Oh, interesante. Ese se lo arrancó. Es un héroe. Su mano estaba... Digo, ese humano estaba... ¿Y de cuál es la cantidad máxima de pajas? Güey, además fue con la izquierda, no mames. Debe ser puro. Todo un capo, todo un capo. Vamos por el Lodal, vamos por el Lodal. O sea, todo un capo. El buen de Emi, liderando la misión de hacerse las 57 pajas para romper el récord. Emi, te vas a hacer las 57 pajas para romper el récord, güey. Eres mi héroe. No, güey, por el Lodal. Chance me matan, pero vale, vale. No, 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 güey. Yo creo que te matas tú antes a que te mate alguien. Sí, primero te matas... Güey, antes te matas de quedarte seco, güey. Un vato se murió a 47 pajas y ese vato se provocó quemador de tercer grado en el nepe. ¡Ah, pajazos! ¡Ay, qué tal cabrón! ¿Qué tal cabrón puede lograr? ¿Alguien tiene algún kill? ¿El de pajas, güey? ¿Qué pasó, Fuer? ¿Qué pasó? ¿Alguien tiene algún kill? No. ¿Algún qué? No desde Vistip, desde guerra en... ¿Algún qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Qué es eso? Alguien no mató a alguien. Ah, no. Es que alguien tiene un kill. Y yo, pues... ¿Qué? ¿Un kill qué? Como de yo, yo, yo maté a uno. No, güey. Nadie ha matado a nadie. Ahorita van a matar a Emi por ir por el loadout. No, güey. Ya tengo ghost. Estoy aquí al lado de ustedes. Güey, ya lo mataron. Pobrecito. Güey, estoy vivo. ¿A Emi ya todo bien? A Emi ya lo mataron. Pobre. Sí, güey. Ya estoy muerto. Emi, te vamos a extrañar que lo sepas. A pajazos no moriste esta vez. Estoy muerto. Güey, un chingo muerto tiempo. No, hombre, loco. No logro hacer la 57 pajazos. Emi se murió a pajazos sacando el loadout. Se muertes igual. Yo siempre a pato capaz. Güey, cuando edite este video lo voy a llamar muerte a pajazos. Así se va a llamar el video. Sí, güey. Como estoy bien, muerto. A pajazos. Pero no te preocupes, Emi. Te mandaremos el Guinness World Record. Yo lo recibo por ti. Para que no le ataque a tu jefa el Guinness World Record de muerte a pajazos. Lo peor es que en los dos casos de los pajazos, su mamá los encontró en el mundo. Sí, o sea, güey. Imagínate el trauma de tu jefa entrar a tu cuarto y que te ve muerto a pajazos con el pito en la mano. Y, güey, lo peor es que su jefa lo recibió. Pues, güey, se ganó el premio. Lo tiene, o sea. Ni modo que no se los den. Yo sí me enojaba si mi hijo se muere a pajazos y no me dan el premio. Mi hijo, mi hijo, se murió a pajazos por ese premio. O sea, lo tiene ganado. Ajá, por lo menos murió a pajazos y tomó tu premio, ¿sabes? Ah, bueno. Ok, me voy a esconder en una regadera. ¿Qué? No mames, pues, ¿cuánto cagan, güey? Ah, que en México no, güey. No, 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 no se hagan tanto, créeme. No, 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 no se hagan tanto, créeme. ¡Ay, ay, no mames, me cagué, me cagué, me cagué del miedo! Existe, existe algo llamado paja. Así que si te das cuenta todo lo de los almacenadores de... Ya lo llaman con pajaz, güey. Alba todo. O no sé si ese güey es Don Pajas O sea, la mamo ¿Dónde, dónde, dónde? Ese güey llegó al cielo como... No sé, güey, pero me dispararon a mí Entonces, sí, ajá Llegó así como que, no mames Este güey llegó al límite de su pito ¿Quién tiene tantos huevos Para poder llegar al límite de un pito? ¿Quién es si me hago el récord Guinness? A ver si te pasa Yo sí me hago haciendo el récord Guinness Sí, güey A ver si te pasa, ¿eh? Interesante Güey, pero imagínate lo deprimente Que debe ser tener el récord Guinness en Pajas Pues tiene una marca sin querer No, pero es que Güey, el vato que se suicidó a Pajas Lo peor es que en la descripción te dicen Que era un vato muy solitario Y deprimido Sí ¿Y qué por eso? En la descripción de la página dice Era un tipo solitario y deprimido ¿Quiere saber algo más? ¿Quiere saber algo? ¿Todo todavía? ¿Dónde hay gente? ¿Alguien vea gente? Quiero mantener un negrito Gracias No mames, fallé el puto tiro No mames, me dieron Güey, no, yo lo estoy viendo bien Güey, yo tengo el stream Güey, yo tengo el stream y lo estoy viendo bien Güey, fuera de pedo, yo lo estoy viendo Emi, Emi, ayúdame Pajas No, porque te digo, o sea, yo lo estoy viendo Desde mi teléfono Lo tengo en mi teléfono viendo ¿En serio esto? Ay, güey Güey, el gulaca Eso sí, sí tiene delay Delay sí tiene, eso sí No volveremos a hablar de esto nunca en la vida No mames, Fer, sí te hicieron mierda, güey Emi, revive a Fer Porque yo voy a ganar el gulag Cuando te pegan en la tienda van a decir Hola, me da un banco, por favor No, no, güey, no Pajas, güey Pato, ¿es tú? ¿Qué? No Ah, ok ¿Quién, quién, quién? No, no, no Sí, güey, o sea, ¿ves esa calidad, papá? ¿Qué calidad? Güey, soy puro Un cuadrito Hostia, a mí esa calidad, hermano Güey, qué ven Y está 720 A ver, quiero ver ¡Esto, Mateo! ¿Qué onda, Mateo? ¿Qué me cuentas, paps? No sé de qué calidad habla Habla Ninja En la boca A ver, Mateo Dime Dime si tú ves mi stream todo laggeado Es que yo lo veo bien, pero Pero Ninja me dice que lo ve todo laggeado Y pues yo no sé Es que te digo, yo también estoy viendo el miedo desde mi sal y a mí sí se me ve bien Por eso digo que a ver qué me dice Mateo No mames, güey, ¿alguien me revivió? Ay, ¿por qué a mí no? Hola Me doy un manco, por favor Emi, tú me reviviste, ¿eh? No vengas conmigo, no vengas conmigo No, que Mateo lo ve bien Mateo me dijo que lo ve bien Bueno, yo no me voy a dormir Adiós Guay, Corral, guay, bro Yo creo que ya igual me voy, ¿eh? ¿Por? Ah, mi mamá me dijo No, no mames, Fer, no No, por mí yo seguiría No, ese se debe Pero mira, mañana jugamos Bueno, va, va Es que sí tiene delay, sí tiene delay Vale, pues ya me salgo de aquí, de Barça Emi, ¿qué haces a mí? ¿Tú qué crees, güey? ¿Campeando? Sí, esperando a que estos güeyes Disminuzcan sus fuerzas para allá, güey Emi, está campeándole durísimo, güey Sí, güey, pero mira Ustedes no se hacen mal Güey, se fueron todos los demás culos Yo también ya me voy a tener que Correr a un buen correr ¿Por? Mi mamá, este, pues ya, bye No, no mames, ajá Sí, yo iba a decir no mames, a mí no No Ah, ¿verdad? Correr hasta ahorita me haces caso Y me penas Güey, te llevo haciendo caso todo el rato Ah, sí, ah, bo Dale, pues yo, mira, me retiro Hasta luego No, güey, ¿qué te vas? Mi mamá me dijo Fer es un aguado Fer es un aguado Pero mi mamá me dijo Y si ya no me deja Fer le hace caso a su mamá Fer le hace caso a su mamá, güey No mames Niño de mami Niño de mami Eso no es de rockstars, güey Y ni de Güey, eso no es ni de bichotas Ni de rockstars, güey Y menos de bichokstars Hacerle caso a su mami, güey No mames, Fer, no mames No mames No, no Además, en viernes, güey No mames, Fer Ya sé No me dejó más No sé qué es más lamentable Emi campeando o tú yéndote Güey, cállate que sigo Emi campeando No, tú yéndote Ustedes están más muertos que nada Que Fortnite, güey Güey, que Maxi te escuche decir Tira eso y te parte la madre Madre, güey Si puso el recibo Güey, llevo como 30 minutos de directo Y ya se fueron todos a la verga Así de heavy están las cosas Ya me he hecho una hora Media hora de espera Mira, ya quedamos top 10 gracias a ti JT Emi, eres mi Jesus Mi Jesus Christ Gracias, baby Por ti, doy lo que sea, bebé Por ti pago Por ti pago lo que quieras Por Fer no Porque se va el muy culo Güey A ver, antes Oye, Fer, 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 Fer ¿Qué pasa? Güey Mañana, para mañana Descárgate un juego en Steam Que se llama Dungeon Fighter Online Y es gratis Está buenísimo Ok, antes Mañana yo lo voy a jugar en stream En el podcast Entonces Ojalá Ok, ok Ah, mañana y podcast Otra vez Pues ahí todos los sábados Es un chingo No grabo podcast ¿No? Ya ves Al igual que en plática artística Lo vas practicando con nosotros Simón Plática artística Bueno Ahorita vengo Voy a ver si me dejan más tiempo Si sí, continuamos Sí, dile a tu jefecita Que aquí estamos Todas las Sí, dile jefe Ok, ahí vas Ahí vas Campeándole Duro pero seguro Quedan 18 güeyes Duro pero seguro Más vale globo en mano Que un chamaco Nueve meses después No güey Eso es más vale Condón en mano Que Es una Más vale globo en mano Que qué Más vale condón en mano Que nueve meses Un enano Eso Más vale condón en mano Que nueve meses Un enano Y cuando no hay cico Pues por el hocico Verga güey Guaja No mames güey No mames Verga Pero la que le metieron Hermano Por que duerme las llagas Vas 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 Con todo Con todo Sin miedo Al éxito Papá Yo quiero uno Que me pegue Veras Y me abandone Esa tienes que aplicar Si o no Emi Si o no Si o no Oye verga Me dejaron hablando Solo Es lo que no quería Chauiwis Güey Hace mucho No jugaba Warzone Hace años No jugábamos Warzone Realmente Años Qué pedo Por qué Ninja Me dio follow Hace media hora Estás entre los 10 Ya casi terminas Quedan 10 güeyes 9 güeyes Y tengo miedo Porque esto Sonó una música Muy intensa Yo como no tengo La música De Warzone Pues Señores Regrese Ey Don Pajas Cómo está Don Pajas Qué ha pasado Fertifita Te dio permiso De jugar Un ratito más Tengo noticias Qué Pero no se enojen Ah Qué Hasta la una No, si me dejó más tiempo ¿Sí? Sí, pero Tampoco yo me quiero dormir Tan tarde Entonces a la una Le voy a parar Ya no voy a hacer stream Ya lo paré Pero Sí, yo también Sí, yo también voy a parar A la una Yo creo Porque me tengo que Espartar temprano Para Porque mañana Me voy a vacunar ¿De el cobicho? No, no, no De la alergia Ah, bueno De Son vacunas Son vacunas de la alergia Tal cual Por eso son Para el sistema Inmune Ah, esos que le dicen Al sistema inmune Que Ese Ese bicho Le dijo Puto Entonces se enoja Con él Sí, tal cual Entonces Pero pues es mañana Es mañana temprano Yo creo que funcionara así Estaría bueno, eh Sí, la verdad es que sí Entonces te digo Güey, es mañana temprano Y pues por eso Tampoco me quiero Desvalar Pero bueno Ya el chiste es que El chiste de los viernes Es tal cual O sea, jugar un rato directo Y ya El directo bueno Son los sábados Ah, sí Es cuando más tiempo hay Y menos cansado estoy Porque pues dormí bien El viernes Eh Bueno Dormir bien Entre comillas Proceda a dormirse, ¿no? Sí, sí Sí, sí Sí Güey, ¿qué pedo La gente que come ramen? Amigos, otra vez ¿Están en Warzone? ¿O ya se fue En Nagártico? ¿Qué pedo? No, no Seguimos en Warzone Güey, ¿qué pedo La gente que tiene Que le echa chetos Al ramen? Chetos Flaming Hot Al ramen Al ramen, güey Acabo de verlo en Twitter Para quien no sepa Pueden seguirme en Twitter Arroba Plasma Rules Estoy todo el día Güey, como misa Con misa ¡Soy un tiburón! Me voy a meter a A Twitch Esperen Güey, es que en Twitter Estoy todo el día Y toda la noche O sea Subo como 20 tweets Al día Sin pedos Sí Yo no Yo tengo Twitter En mi compu Porque mi teléfono Me pide mi Nombre de usuario Y me da tanta flojera Meterlo El nombre de usuario Emi, Emi, Emi Por favor grita otra vez Soy un arbusto No mames A mí Te hicieron mierda ¡Ey! Top 4 Güey Hice todo el trabajo Los carré Pero estuvo bien No, Emi Bien hecho Bien hecho Güey Como que 15 cosas diferentes Está el chat A ver Me tienes que enseñar A poner eso De Subgoal Y esas cosas Que no Ah, sí Te ayudo Stream sponsors Tranquilo Algún día Los tendrás Algún día Póngale tu podcast Güey ¿Qué? Póngale tu podcast ¿Qué? ¿Es para qué? ¿Qué de qué? Pon En stream sponsors Pon el nombre De tu podcast Tienes razón Voy a poner El secreto de victoria Bueno Fer Te voy a invitar Te invito Ah, dale Dale Emi Buena partida Buena partida La juega está súper bien Emi Sí es mejor Que nosotros Yo mejor ¿Verdad? No mames Bueno Fer Güey Tú la rompiste ¿Verdad? Espérame Me voy a poner Los dientes Modo táctico Ok Fer Si pierdes El gulag Esta partida Le dedicas Una paja ninja O a Emi A cualquiera De los dos No güey A mí no quiero Que no me dedique Una paja Gracias Ok Se le dedicas A Emi Ah Esa que son Mujer Va 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 Si pierdes Si pierdes El gulag Dedicas Una paja A Emi Entonces Emi Tenemos que evitar Que mora Una paja Averigua donde vives Y te sacó Parte por parte De cada de tu cuerpo Miembro Como miembro Cortó lentamente Y luego te dejó Colgando como nuque En el estado mayor presidencial En un mastigo Con un palo en el culo O a mi hijo madre Güey Que especifico Con un palo en el culo Hasta lo sentí Un poco psicópata La verdad No te voy a mentir Emi Me da que quieres Que te dediquen Una paja Y de febrero Además Inténtelo No Iba a decir Una mamada Bien pinche No 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 Ya Te la salvaste Tengo Tengo una mente Muy perversa Es que Cuando estoy Mientras más Mientras más Cansado estoy Más perversa Se vuelve mi mente Yo creo que así funciona Me encanta Cómo nosotros En la noche Después de las 10 Tenemos dos moods A ver ¿Cuáles son De cuáles son Nuestros dos moods? O estar Sad O estar horny ¿Cuáles son los dos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí Sí, concuerdo ¿Estamos sad? Es morros pendejos Cagan No, yo creo que son tres Yo creo que son tres Sad Morros pendejos O horny Morros pendejos Y por ejemplo Ahorita está juntos El morros pendejos Y horny Tortilla Tortilla ¿Qué? Tortilla Claro que sí ¿Mi video? ¿Lo dijeron por mi video? Güey, es que te la mamaste Con tu video O sea, güey Mi video súper Hola chicos Soy Vudu Hago directos Los viernes y los sábados Espero que les gusten Y tú Tortilla Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Viewers Verga No sé ¿No les dices como waffles? Ya vine, güey Ya vine ¿Como No son waffles? Ah, ya recordé Son mantequillas Ok No, diles mantecas Mantecas, güey Mantecas Ve, güey Fer Ponles así Ponle en tu video Como Hey, hola mantecas Bienvenidos a mi canal Aquí pues Hago directos Tal y tal día Nos gusta jugar a estas cosas Y Estaría encantado De que estén aquí Conmigo Y ya Así Una mamada Así Te lo dice Te lo dice El streamer Más infravalorado Del mundo O sea No, güey Te lo dice Güey ¿Qué dices? O sea ¿Cómo voy a estar Sobrevalorado Si ni siquiera Tengo Alguien que me Sobrevalore? Güey Yo te estoy Sobrevalorando Ah, sí es cierto Tienes dos subs ¿Verdad? Yo soy uno Eso sí lo sé Sí, güey Yo también Soy uno No, no, no Suplica ¿De qué le pago? No, tengo uno, güey ¿Qué dices? Es Mateo, güey No te compares con Mateo Mateo es como dios en mi canal Él puede venir y decirme Cierra directo Y cierro directo Se mete a uno Se mete a uno en mi casa Ey, te va a tocar dedicarle paja a Emi Ay, hijo de la chingada Hijo de la chingada Ey, mate a uno No, 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 no Perdón por las 12 días Me asusté No, 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 no Es que O sea que Tener cuidado Si quieres, eh Yo te dedico Unas piernas Ah, bien A ver, a ver Si gana el gula ¿Quién me dedica? ¿Y qué me dedico? Yo ¿Tú? Te dedico Un beso De siempre Y yo No mames Yo ganaba Yo por el Yo No mames Y además de ninja, güey No mames Pero no mames Mateo es como dios en mi canal No sé por qué no estoy suscrito El siguiente mes me suscribo Ya jalaste, güey Si, no Mateo es como jesus en mi canal Ya me libera Ya me libera Ya me libera De favor te suscribo, ¿sabes? De favor O sea, yo le paro Le paro Te compro Emi te vengue Tranquilo No mames Emi Le vas a dedicar una paja A Fer si pierdes el gula Si pierdes el gula Te toca paja Para Fer Ahí está, ahí está No, no, ya va Güey, llevo dos kills, eh Nunca había matado a tanta gente en mi vida Ahí está Eso me hicieron a mí Tengo que aprender a hacer eso Ey, esta vez me revive, digo O sea, a mí Yo, yo, yo Déjame agarrar el dinero de mi campo Para que no te den Hay un puesto de socorro A ver, te doy una pregunta Muchos me dicen que tengo un acento de español ¿Es correcto? No No ¿No? Ok No, 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 no Ni de pedo No mames ¿Quién te dijo eso? Que te está mintiendo cabrón En la escuela, güey No mames, güey O sea Decir palabras como en castellano No significa que tengas un acento en español O el acento que te dice O sea, güey, no es como si te digo O ni chan Ni tengo acento en japonés Güey, ¿quién está sonando así? Ah, güey Es que estoy escuchando dos fairs Y yo como ¿Qué pedo con fair? No mames Silencio Hola, culos Güey, ¿quién está haciendo gemidos? Güey, no sé por qué pedo se me activó tu directo, Fer ¿El mío? Sí O sea, tu emisión pasada Ah, no Por eso, de la nada, me empecé a escuchar yo también doble Y yo como ¿Qué pedo? Dijiste a veces dos personas No, no, no Pero te digo Aquí en mi canal Güey, Mateo es Dios, güey Puede decirme, güey Baila 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 La guitarra de Lolo Y le bailo la guitarra de Lolo Güey Este pato Es 17 ediciones Sí Ah Oye ¿Y por qué? Ah, ¿qué? ¿Y por qué qué? Ah, no, nada, nada, nada Es una caja que tengo con Mateo No, a ver, ven, ven Dile aquí, dile aquí ¿Está ahí Mateo en el chat? Puede ser posible, no lo sé Ah, no, ya recordé Ya sé por qué Olvídalo ¿Cuál? Dime Este, bro Me pregunté Si han estado conmigo Mucho más tiempo Porque no te conocía antes ¿Por qué no les habéis suscrito a mi canal? Pero después recordé Que no soy padre Ya me maté a uno, eh Güey, qué chingados ¿De dónde me mataron? No mames Tenía uno por atrás, güey Ya me había matado a tres Voy a ganar el Gulag, chavos ¿Qué? No, nada Estamos hablando de Mateo Que es Jesus en mi canal Güey, güey, güey Chingados a plaza Si ganas esta de Buena pajar Eh, ahora me voy a sacar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Güey, es que no quería Que el ninja me dedicara a una paja Me asusté, me asusté Era mucha presión sobre mis hombros Güey, no sé cómo chingados No, pero es que el güey era pésimo El güey era pésimo Nunca me vio Güey, es que me ponen nervioso A ninja, o sea Si sigues dedicando pagas Vas a romper el récord Si sigues dedicando pagas Vas a acabar como en el casting De la plaza ¿Puedes dedicarle una EMI? Yo acabo todo el stream Atrás de pagas Güey, es que Es que Los sábados son de podcast de pre Y los viernes son de pajas Exacto No, güey, a ver ¿Qué? ¿Me revivieron? Los viernes es de lo que salga, güey Estamos en otra partida, pendejo ¿Qué? Sí, me reviví Me revivieron Qué pendejo el güey Qué pendejo Es reencarnado Ser tu cómplice Amigo, descendiendo desde la zona Güey, juré que te ibas a poner a cantar las canciones de descendientes ¿Eh? ¿Yo? Sí Por un momento pensé Me mataron por atrás Pensé que te ibas a poner a cantar así como descendientes Una mamá así Ok, EMI Tú eres el líder del pelotón Nosotros, Fer y yo Somos tu huevo derecho y el izquierdo Güey, pero eres súper agresivo Te estoy diciendo algo súper de chill Yo no estoy, o sea No estoy hablando de dedicar pajas ni nada Estamos diciendo que Fer y yo somos el huevo derecho y izquierdo Somos Ed, Ed y Eddy EMI, EMI, tú eres el Ed listo Y nosotros somos los otros Ed y Eddy Oye, oye, a ver, a ver Si se le cayó el miembro masculino a ese tipo ¿Qué se le cae a las mujeres? No mames, güey ¿Qué se le caería? Quiere decir que se les caería el clítoris Pero no sé cómo encontrarlo Güey, yo tengo una mejor pregunta Yo tengo una mejor pregunta ¿Has visto un flamenco cagar? No Güey, no mames Nunca lo había pensado Güey, por favor Que cagues No mames O sea, güey ¿Cómo cagar? ¿Has visto uno cagar? Güey, deben cagar jelly beans Yo creo que los flamingos deben como cagar jelly beans O cagar rosa Güey, que caguen brillando Güey, que cagan como Barbie, güey Rosa Güey, no mames Nunca había pensado en cómo cagar a un flamingo ¿Por qué somos así? Pues no sé, güey Así me hizo mi mami, que te digo No puedo hablar por ti Pero por mí, pues así me hizo mi jefa ¿Eso es tu mami? A mí me hizo mi papi Hey, tranquilo ¿Qué poquito es? Tranquilo, papá Tranquilo Goloso Alta, güey Estoy un poquito lejos Casi nada Casi nada O sea, Fer se fue A valer verga No manches Te juro Me dieron Headshot Sí, güey Headshot Te lo juro Sí Y espero Eh, aquí hay Helicóptero Por si gustan, digo No mames Pero te regresas en el Gulag, güey Sí ¡No mames! Ahora gané el Gulag Bueno, tampoco es como que tuviera muchas cosas No te voy a mentir Yo sí, güey No mames No quiero dedicar pajas Cada que me la dedicas No, no, no ¿Sabes qué? Si pierdo Si pierdo Les dedico una cagada de flamingo Ya no pajas Ahora cagadas de flamingo A ver ¿Qué hicieron? Tan distinta Pero no Fer Si pierdes Un flamingo te Te dedico una cagada Güey, si pierdo Güey, si pierdo el Gulag Les dedico una cagada de flamingo Güey, pero en serio No, pero a ver Ya en buen pedo hablando Eh, volvemos a la pregunta de Fer ¿Qué se le cae a las morras? Sí La cuenta O sea, güey ¿Se les caerán los dedos? No, chiva la madre ¿Se les caerán los dedos? Es que O el clítoris No sé La búsqueda del clítoris No, otra vez me mataron Ahora me dio una cagada de flamingo Es un anime Que soy demasiado malo en esto Este anime cuesta 37.000 capítulos Y está muy largo el jet Ah, estoy viendo Boku no Hero Me está gustando No mames de nuevo, perdí Emi, gana No mames, ¿perdimos los tres? Ah, ¿qué te está pareciendo Boku no Hero? Ah, va bien Me está gustando Ya entendí porque Este La morra de esta rana Es una waifu tuya No es mía, pero Lo entiendo Eh, ¿qué onda Dante? Güey, yo creo que Pero güey Yo creo que Para mí es más Waifu La morra De Rosa O sea, el Chaco O sea Suyu es waifu Pero Pero el Chaco es más Sí, 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 sí Yo después de esta Yo me voy a retirar Va, va, va Como dijo la de Emia ¿La de qué? Una paja y a dormir Ah, sí Oye, no se te va a olvidar No se te va a olvidar Dedicarle su paja Ninja Es importante Y se queda callado No mames Pobre Ninja ¿Qué te hizo? Cambiará, cambiarse la condena Te voy a suicidar Ni pedo Oye, güey Aún así lo iba a hacer Oigan, ya se echaron Ninja Tú te estás echando Kimetsu no Jaiba ¿No? O Demon Slayer Y qué te pareció Al final Ok, a ver Esto estaba teniendo Esta discusión Con Boro ayer ¿Cuál es tu waifu Y cuál es tu juzbando? No, güey Debemos de tener Un juzbando Yo no tengo Yo, a ver ¿Cuál crees que es El juzbando de la serie? O sea ¿Cuál crees que es El juzbando De Demon Slayer? No sé El vato este Que El discípulo Del maestro Ah, sí Justo Justo se dijo Rafa Que era el suyo Sí, güey Que es uno De los siete pilares El vato este Sí Güey Es que Rafa Ayer me dijo No mames, güey Es que Tomeo Que es mi juzbando Y yo Ah, chinga ¿Por qué estamos Hablando De juzbando? Sí Y waifu No deben ser el lujo No como como Así de que Algo lo que ven Quieras decir ¿Por qué todo el mundo Su waifu es nezuko? O sea Sé que sí Tiene material El de waifu Ah, sí La mariposa La mariposa Es la de Emporio Emporio Su waifu Es la de la mariposa Güey Emporio Su waifu Es hasta el piso Emporio Emporio Si veo el piso Me lo cojo Eh, eh Una pregunta seria ¿Qué? ¿Qué se mueve? ¿Qué pregunta seria? ¿Qué? ¿Qué pregunta seria? ¿Qué? No mames ¿Qué? Mira, abrigami Güey H84 ¿Qué pedo? A ver, ya Pero espera ¿Cuál es? ¿Cuál era tu pregunta seria? ¿Fue? Teto De esas no hay ninja De esas no hay Checa el score bro Ah, ahorita checo Es que estoy jugando Xbox Entonces no estoy en la compu Güey, yo creo Sin duda Yo creo Que No sé Es que muslo Muslo se la pelea con culo Pero yo creo que muslo Yo creo que elijo muslo Ustedes Muslo Ok Emi A parte de que te ame Porque de esas no hay A ver, esas no cuentan Güey Es como en Shrek Es como en Shrek Como si esas cosas pasaran Güey Es como el Tik Tok De At first I was like Mmm Fits As a joke But bro Now I don't think It's a joke anymore Sí güey Sí güey Es que Es que Güey Mis pies como No mames O sea No sé Pero güey Mis pies dan asco Güey Están de lado O sea No, ahorita Que me gustan los pies O sea A ver, o sea Y por qué 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 tan dañado Mentalmente tienes que estar Para que te gusten los pies Exactamente Ajá Sí, no güey No, no, no ¿Sabes? No es como que yo un día diga Ufa ¿Sabes qué? Ahora me gustan los pies No es como Sabes qué Le voy a dedicar una paja A un pie A un pie Exacto No, no Sí, no güey No, no, no Pinche gente enferma A la que le gustan los pies Yo soy team muslo Ah, güey Yo soy Fer Ah, Fer Por ejemplo En tu bio Puedes poner team muslo Es que Yo no soy team muslo Es la cosa ¿Qué eres? Teta Ah, no mames Fer Ok, ok Respeto tus decisiones Respeto tus decisiones Sí, yo también Es como Ah, es que Los muslos también son buenos Pero creo que Güey, yo les voy a mandar luego Les voy a mandar el meme El tiktok El de Mmm, fits Al rato se los mando a la página de memes Güey O sea, el de esta de memes Güey, es que me mama ese meme Es como At first I was like Mmm, fits As a joke But bro Actually I think now It's not a joke Güey, me mama Es mi cosa favorita En el mundo No mames No mames Hay una matanza afuera No mames Güey, me mate a dos Güey No mames Lo bien que lo hice Güey Me morí Oye, Emi 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 ¿Por qué les estás dedicando Una cagada de canguro A Warzone? Güey, no mames Güey, yo me mate a dos Súper chingón Y llegó el pinche tercero De colado No mames Ah, les toca dedicar paja Les toca dedicar Cagada de canguro La pelea está en curso Canguro Güey, ahora de Más A ver Canguro No mames Güey No mames Güey Se me hace que te mataron Se me hace que te mataron Una más, una más, una más One Punch Man ¿Qué? En España es Tortazo Serio En España es Tortazo Serio Ay, no, güey No, qué asco No, mames ¿En serio? Veanlo Busquen, lo busquen, lo busquen Tortazo Serio Ah, ya tengo un anime favorito Tortazo Güey, fuera de pedo No sé cómo la gente Les mama One Punch Man La verdad es que a mí no me gusta Se me hace la cosa más X del mundo O sea, güey Se me hace One Punch Man La cosa más X del mundo Es mil veces mejor Mob Psycho Que One Punch Man No, lo voy a terminar Mob Psycho Ah, pues nadie Yo lo he visto Pero O sea One Punch Man Me eché la primera temporada Y de Mob Psycho Me eché las dos Y Mob Psycho Me mamó O sea, Mob Psycho Yo creo que es de Mi anime Top 3 Sin pedos Pero Yo te la pregunto ¿En Mob Psycho Hay muchas peleas? ¿O no? Pues No hay tantas Sinceramente O sea Normalmente O sea Si hay unas que otras Pero no es tanto De peleas Yo creo que es más Como la vida diaria De Mob Y como Medio que la cagan Güey Pero O sea Te digo No, güey Mob Psycho Es una obra de arte Mob Psycho Es una obra de arte Sin duda Y One Punch Man Para mí Es pura mierda No hay Recarga Fer No dejes que te maten Hay culos Por todos lados Fer, Fer, Fer Este viernes Cacería de culos Con Fer Ninja Emi, cazando culos en HBO Hola chicos, bienvenidos a Cazando Culos, episodio número 1 En este reality de HBO tenemos a Ninja, nuestro comentarista Comentando como van nuestras protagonistas a cazar culos Ninja, buenas tardes, como se encuentran el día de hoy Del 1 al 10, ¿qué tan cazador de culos se siente el día de hoy? 1, 2, 2, 3, 4 Muy bien, Juan Poncho Oye Emi, ¿dónde caemos? Lígale al pelotón Perfecto No, pero sinceramente, o sea, en buen pedo la verdad es que a mí no me gustó nada No me gustó nada One Punch Man No, Mob Psycho Mob Psycho me gustó mucho, One Punch Man no me gustó nada O sea, Mob Psycho es good y One Punch Man es otra vez Sí, tal cual Pero güey, todo el mundo ama One Punch Man, o sea, no se me hace tan cargado Yo no, yo no lo hice Y no quisiera ver O sea, yo lo vi porque quedé con un amigo y pues él iba a ver una si yo veía una ¿No? Y pues chingón O sea, la verdad es que me echó O sea, está para ver, pero Tal cual, es como para verte, para palomear, ¿sabes? Como que no tienes ya ningún anime en tu lista Bueno, güey, te lo echas, ¿sabes? Por el simple hecho de echártelo Pero no, no es un anime No sé, o sea, no se me hace tan bueno ni nada O sea, nada más te lo echas porque sí Pues porque está de moda Güey, One Piece es pura mierda Es como vamos a conseguir un tesoro Güey, yo creo que me muelo yo antes de que encuentren el One Piece Güey, me voy a morir yo antes de que encuentren el One Piece Puta madre, chingas a tu madre, pinche indio pendejo Ay, no mames, Emi Me encanta como antes Es totalmente pacífico Pero después No mames, no Güey, Emi de la semana pasada Güey, Emi de la semana pasada súper deprimido, güey Odiaba la vida Emi de esta semana Súper enojado la verga Oye, Fer, te voy a caer, ¿eh? Yo pienso que Emi es bipolar Emi, ¿tienes trastorno de bipolaridad? Sí, güey, porque la semana pasada está súper deprimido No mames, no mames A mí me va a pasar también No, yo, yo, yo me salvé, güey Güey, me suicidé Me suicidé Me lancé, güey Me lancé Ahora sí ya no cago la misma mala Esta madre no es automática Emi, por favor, gana el GULAG Te mueriste, güey No mames, güey Es que no doy ni un puto disparo, güey Qué chido es una lena de R14 O sea ¿Ya te abandonaron? Sí, Fer no revives Bueno, chavos, una más, una más, una más La última, la última No, güey, ya Prefiero ir a ver a Diego Baudete a cantar Ya No, no, Emi, una más, güey Una más, una más Ya no estoy vivo, compa Voy a acabar rompiendo la pared de este cuarto y no quiero Una más, una más, una más Buenas noches Bye No, no mames a mí, ya, buen pedo Déjenme, pierdo rápido el GULAG Bye Fer, ¿tú te echas una más o tú también Rage, güey, te das? Sí, 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 se fue Eh, no sé, me echo una más, pero nada más Va, va, va Sí, sí, se fue Güey, se la mamó Sí, no me iluminó Güey, sí, sí, se fue, pobrecito Fer, Fer, si ganas el GULAG Ninja te dedica una mierda de flamingo Le dedico tres R's de flamingo No mames, güey Y un paracetamol No mames, güey, un paracetamol Güey, Ninja gana Güey, el paracetamol cura el COVID, güey No manches, güey ¿A ti te gusta el Herbalife? Sí, güey Ah, no, ninja Ya, valió Varga, güey No hay paja, güey Vámonos por nuestra última No, última ya Y terminamos chido Última y nos vamos Última y nos vamos, chavo Reguilete, chavos, reguilete Ganamos, ganamos esta Ganamos esta Si no la ganamos Ninja, le dedicamos Un paracetamol a Ninja Paracetamol, loco ¿De qué? Ahora me pregunto ¿De qué vamos a estar hablando mañana? No sé, a ver ¿Qué se les ocurre para hablar mañana en el podcast? No sé, mira Yo no le voy a dar consejos a la competencia Pero yo diría que debes de planear un poco más A ver, por eso te estoy pidiendo ayuda A ver Primero ¿A qué hora? Siempre va a ser los sábados, ¿no? Los sábados a los días Como siempre Bien ¿A qué hora se sube? ¿A qué hora se sube? ¿Y qué día? ¿A qué hora se sube? ¿Qué día? Pues depende Va a ser la primera prueba de edición Entonces Dependiendo cuánto me tarde Ok Eso ya lo tienes Después Hazte Una cuenta de Anchor Anchor Ok, pero a ver Tenemos que ver De qué va a tratar el podcast primero Ah, no Tu podcast De los secretos de Victoria De qué mal Ok, va Entonces me hago una cuenta de Anchor Que no sé qué es eso Es como una página de citas Para gente obesa No, es un lugar de podcast Y eso te ayuda a subirlo a Spotify A Apple Podcast A Spotify Ah, ok Eso está chillo A un chino de lugares Uy, debate serio ¿Quién está más gordo? Ibai o Dave Debate serio Ibai Ibai, güey Ibai 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 Ibai, exacto Bueno Ibai tiene Ibai Güey, mi Vicky Mi Vicky Mi Vicky es todopoderoso Pero Ibai le gana Por eso, güey Igual tiene ventaja Les digo cuál es la ventaja ¿Cuál? Ibai, no se le ha muerto Con una hija Ay, no, mames Eres un ojete, ninja Cámonos Cámonos ¿Qué te pasaste? ¿Qué pasaste? Vámonos A ver, va Entonces Siguiente paso Me hago una cuenta de Anchor ¿Y? Anchor O sea Se escribe Anchor Es Anchor Ok, ok, ok Ninja, te la mamaste, güey Te la mamaste Muy cabrón, güey Te la mamaste Sí, güey Me pasaste Yo juro que iba a decir algo como Grasa Suprema Y nada más A él no se le murió una hija Y fue Güey Nos quedamos todos calladitos Fue como un segundo de silencio Así de verga, güey ¿Qué acabas de decir, ninja? De reflexión Ajá Fue una mamada de Güey, ya está Ya nos mamamos, güey Ya llegamos muy lejos Ya es hora Ya es hora Ya es Uno Alguien debe saber ya cuándo retirarse, güey De una batalla Y yo creo que ya era el momento No, pero a ver Entonces Me hago una de Anchor ¿Qué pasó? Yo creo que El plan Es subirlo los miércoles ¿Qué pasó de qué? Ah, miércoles Ok Yo te recomiendo programarlo para las 12 Se subir a las 12 Ok Miércoles a las 12 Y es cuando más actividad, más intercomillas hay Güey, ¿qué pasó de qué? Me dijiste, ninja, ¿qué pasó de no sé qué? Ah, sí, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Ah Ah No entendí de qué hablamos Que Nuestro querido No está en la partida Ninja No, ninja Ninja es mobile gamer Ah, hija de su perra, madre Güey No tengo compu No tengo PC No tengo nades Ninja es mobile gamer Sí, tengo nades Porque yo soy pobre No tengo celulares Alcatel No, 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 ninja No, ninja No, así no se dice Es rico De corazón No, güey Es que soy humilde Humilde, exacto Exacto Nunca pobre Nunca pobre Siempre humilde Sí, sí, sí El bicho es humilde El bicho es bicho para seguir Güey, no mames Me cagan esos Me cagan los memes De la gente que admira al bicho O sea Güey, es la persona más X del mundo Y todo el mundo, güey Bicho te amo Güey, el bicho El bicho Güey, bicho Te amo Es como Güey, que puede ser pendejo Da como lo mismo O sea, a ver Sin ofender al bicho Pero Pues como que O sea, no es como que el bicho Lo vaya a ver Pero a ver O sea El pedo no es el bicho El pedo son los fanboys del bicho Vente, vente, vente Va, va El pedo son los fanboys del bicho ¿Sabes? O sea El bicho Madre me al bicho El bicho Ay, no El bicho es brasileño, ¿no? No, el bicho Es de Madrid Del Madrid, creo Ay, cabrón Sí ¿El qué es el brasileño? Sí, porque el Neymar Jr. es brasileño Ah, del mayo Sí, porque Messi es argentino Messi es argentino Y el bicho es de Eh, de Madrid Del Madrid Porque El otro es del Barcelona Y ya se me fue el nombre ¿Hacemos un kibat? Alguien No sé qué es eso ¿No? No, no No Fer, vamos Güey, somos tryhards Somos tryhards Somos tryhards Vamos Estilo Rambo Eh, ya escuché disparos Vamos a los disparos ¿Sabes manejar o te ayudo? No, no Tú vamos a los disparos Lo estoy viendo yo también, eh No, hay una en la grúa Hay una en la grúa Eso te lo puedo decir Güey, ¿nunca les ha dado miedo? Estilo pararse a ver una presentación Y que Y que Así a la verga llegue su titán Y diga ¡Ahora me voy a levantar! Y sus poderosísimos dos centímetros Se despiertan ¿Nunca les ha dado miedo eso? Ahí está, ahí está Lo atropellamos Lo atropellamos A verga, no Un escudo ¿Dónde está? No sé, estaba por acá Venga Me sorprende Ahí está, ahí está ¡Loot gratis, Fer! Lo que dijo ¿Qué dijo, güey? Yo no lo escuché Dijo ¡No mames! ¡Qué asco, güey! Pero lo dijo con Un dolor de sufrimiento total Recogeme, capo ¡No ves! ¡Fer! ¡Fer! ¡Vamos! ¡Córrele a la verga, güey! ¡Córrele a la verga! ¡Vamos! 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 ¡Qué huevo, güey! Güey, lo maté yo Güey, es que si no No los voy a escuchar Espérate, déjenme ver Si puedo mutear mi mic A ver, creo que ya me lo muteé Y ahora me voy a salir Y para estar en el chat de juego Es que si no No los voy a escuchar Los vatos chillar Sí o no, ninja Que eso es lo divertido Güey, ninja se murió Oye, y si vamos por el loot Espera, déjenme subo atrás Listo, vámonos No mames, güey Yo quiero una mamalona, sí ¿Qué pasó? ¿Qué ves? La mamalona Vámonos La mamalona Güey, me mamá Yo creo que Soy el único pendejo Que de fondo de directo Tengo puro música De Luis Miguel O sea, güey Estamos jugando un Warzone Y tenemos De fondo No sé si te tengo No sé si vienes O te vas ¿Dónde hay más personas? Necesito a placer Necesito quererte Convénceme Miénteme Con un beso Que parezca de amor No mames Pinche voz de ángel No mames, güey Mi mami me dice lo mismo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Me dispararon Lelty, pero güey Corre de ahí Tienen el High Ground No podemos Echar contra el High Ground Sí, no, no, no Sí le llegué a dar Pero, puh O sea, sabes Muy de la mierda Le hacemos un GANG BANG Ay no, güey Lo hacemos tortilla Tal cual Gracias Gracias Tío Con todo Espera No mames No mames, güey Chas putos Vas, Fer Ganas el Gulag Porque lo ganas, güey Fer Esta partida Nos fue mejor Que la pasada Güey Vas contra el Padrinotín O sea, güey Te haces mierda El Padrinotín, güey No mames, Fer Ganaste Terrible No Terrible No, pierden Eso, puto Es la primera vez que ganó el Gulag Como en todo el puto directo ¿En serio? Si Nice Ve a este lugar No, es que necesito un lugar con varo Es el pedo Ah, ya Ve, perfecto Supongo que en la ciudad te podré revivir Entonces ¿Tú no le doy igual? Tú no te preocupes Que los waffles no se me enfríen Ok Y tampoco Se me queman Muchas gracias Adiós Ya tengo arma Ya soy la mera verga Y muchas gracias Si, vas a ganar todo Uy, es que nadie Nadie tendría derecho a matarte No me vas O sea, no hay varo aquí O sea, vengo a un edificio Donde debería de haber varo Y no me dan varo Vengo a robarle a la gente agraciada Y no puedo No mames No mames, wey Que lamentable soy Oye Wey, ¿sabes si ninja sigue en Discord o se fue la verga? Ah, se fue la verga Pobre ninja Bye ninja Bueno, pues ni pedo Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? No sé, ya no recuerdo, wey No te preocupes, Farah Ahorita te voy a revivir Ok No me preocuparé entonces Bueno, tal vez un poquito Pero ya No confiaría demasiado en mí Pero no te preocupes ¿No confiarías demasiado? Ajá, en mí no Pero bueno Se hace lo que se puede Exacto Se hace lo que se puede Ya llevamos 3 kills, eh Hablando de Bueno, yo llevo 3 Ajá Vamos bien Bueno No tan bien Pero lo suficientemente bien Sí, esto Puse una Claymore ahí ¿Por qué no? ¿Estás jugando en Xbox? Sí Ah, ok Es que yo antes lo tenía en mi PC Pero me pasó lo mismo que a Rafa A mí se me corrompió el archivo Y aunque lo instalé Y lo volví a instalar Y así Lo desinstalé Y instalé Y así Pues ya nunca volvió, ¿sabes? Entonces, pues, lo juego en Xbox Y además, pues, streamearlo Como tengo la... ¿Qué? Hasta ahora me ha pasado con Minecraft, wey No puedo jugar Minecraft Ah, wey Yo también El Minecraft Tú no puedes jugar el Minecraft normalito ¿Sabes? O sea, el de PC, ¿no? Ajá A mí tampoco me baja No No, no sé por qué O sea, wey O sea, mi PC podría correrlo, ¿sabes? ¿No? Como que sin pedos Sí Pero... Tengo una pregunta ¿Qué? ¿Cuáles son los specs de tu PC? No sé qué son los specs Si me puedes especificar más Te puedo decir ¿Cuáles son las piezas de tu PC? Pues, no sé O sea, mi PC ya era prearmada Ah No, yo armé la mía No tenía... Es que... Una suerte No tienes ni idea No tenía tantas ganas de armarla yo Y pues, ya sabía exactamente la que quería Y para lo que la quería Entonces, pues, simplemente la compré y ya Ah, ya Pues bueno, ya digo que es buena Pues la mía está bien Tiene... O sea, wey Es un Alienware Ah, ya Está bien No, eso está bien Eso está bien No, la mía es marca Industrias Waffle Waffle Industrias Ay, sí Ponle Ponle tu puto nombre a la compu, wey No mames Industrias Waffle, papá Aquí Armando PCs desde el 2019 Claro Lo único bueno de armarla es que, ¿sabes? Si se te rompe No puedes acusar a nadie Eso es lo malo Pero es probable que sepas que es ¿Sabes? Sí Sí, en eso tienes mucha razón No, yo creo que lo padre de armarla es que le puedes cambiar las piezas También O sea, por ejemplo, yo a la mía La mía tiene la envidia del 2070 O sea, tiene la envidia más crack, pero de las pasadas ¿Sabes? Y pues ¿La 2060? Sí ¿La 70? Sí, sí, esa Ah, yo tengo la 2060 Y, por ejemplo, entonces está muy bien Pero, por ejemplo, si la quería cambiar por la 3000 No puedo, pues, porque ya está hecha Ah, sí, no Bueno, de asegura todavía sí puedo Pero, ¿sabes? Como yo no sé meterle las manos ahí Y no me arriesgo Pues me quedo con la que tenga Sí Sí, nadie haría lo mismo Pero eso es lo malo de no armarla Y de no saber, ¿sabes? Porque, pues, no puedo cambiarle las piezas Ni nada O sea, la mía se va a quedar así Hasta que deje de funcionar Y la próxima yo creo que ya la voy a armar Ah, eso es bien Es divertido Es una actividad buena Sí, yo creo que es algo padre O sea, es como te emociona, ¿sabes? Entonces todo el pinche gastadero que te debes de echar Ah, no, no pienso Y ahorita hoy está aún peor Porque Bueno, con las tarjetas gráficas Pues están O sea ¡Paro! ¿Qué onda? Como hay tan pocas Como hay tan pocas ¿Cuál? Tarjetas gráficas en el mundo Ajá Las Las personas cuando salen Las compran El récord ya fue 5 segundos Salió Pasó los 5 segundos Y se acabaron ¿Cuál? Todo La 30 Ah, pero ¿sabes por qué, güey? En la primer lanzamiento de la 30 Yo sé por qué Porque El El Bueno, es más como el Tío De Bueno, ya sabes No, es muy extraño Pero Ok, déjame te lo digo Yo conozco a alguien Que sí le sabe bien bien a lo de las PCs, ¿no? Y Él vendió su tarjeta gráfica Para comprarse la 3000, güey Y el día que salió la 3000 Güey, fue una mamada Porque hackearon las estas de NVIDIA Entonces, güey Compraron todas las tarjetas En 5 segundos O sea Las Las compraron O sea, tal cual fue Las compraron todas Y Él se quedó sin tarjeta gráfica Un chingo Y sabes que Sabes ahora que se dedica Güey Ahora él tiene un chingo de 30 O sea, de las 3000 de estas Y las revende Es que es buen negocio Es súper negociazo Yo sí pensé O sea, por un momento Dije No mames, güey Le compraba una Pero pues la verdad Como que Pues no, no, no O sea ¿Cuánto las vende? Pues yo creo que O sea, te la vende Al precio No sé cuánto cuesta No sé cuánto cuesta Pero te las vende bien O sea, no está Precio Competitivo ¿Sabes? Ah, ok, ok Entonces está bien El precio Y te digo Yo sí me la compraba Pero pues como no sé Cambiar las cosas A la PC Pues vale verga Sí No, yo tengo una Que ni siquiera venía en caja ¿Sabes? Esas de las que hacen Y de las que van saliendo Así como Sí, sí, sí ¿Sabes? Esas que mira Salía esta De ahí Véndela, ¿no? Por suerte Quédatela Yo tengo una de esas Tú la vendes Sí Bueno, pero de todas formas Son chivas Siempre te vienen bien O sea Siempre son buenas La cosa Sí Lo único malo Es que me vino con Coldwine O sea que Cuando empieza a usar Un tanto de Su energía Empieza a hacer ¿Sabes? No le afecta el rendimiento Pero es molesto Ah, ya Ya sé Qué mamada, güey Ok, sí Ya, ya Por lo menos Por Por algo Son solífonos Sí No, la mía No Pero lo que luego Le pasaba a la mía Ándale No mames, güey Me agarró Bueno, ya te tienes que ir Sí Porque no quiero No sé Va, va, va Deja de confiar a mí Entonces Me voy a discutir Hablar tantito Espérame De un momento No, ve Lo que por ejemplo La mía tiene Que O sea Que luego Sí me enoja mucho Es que Me pasa lo que O sea Me pasó hace poquito Me dio un error Me saltó un error De la PC Que se llamaba Como error No sé qué De no sé qué mamadas Y es por una actualización Que O sea Lo que pasa es que Luego como tienes Tantas actualizaciones Y necesitas actualizar Todo O sea Desde Las cosas de la tarjeta Güey Los juegos Todo Güey Metí una actualización De la compu Güey Y me mató la compu O sea La mató Así tal cual Así De que Güey Fuera de pedo Me metí un día Así Simplemente De Güey Bueno va Todo chido Vamos A pasarla Como tranquilito Ese era como el chiste Iba a jugar Y la mamada Y güey Mi compu se murió O sea No pude No pude hacer tarea No pude entregar trabajos No Cada vez que abrí una aplicación Me saltaba un error Y güey Todo fue por una actualización Que Pues el archivo No se descargó bien Y pues valió verga Y eso luego Ya le pasó dos veces A mi compu Y lo que pasa es que O sea La compu misma lo arregla Porque me salta Otra actualización Pero el pedo Es darte cuenta Que tienes que actualizarla ¿Sabes? O sea Yo no sé Yo pienso que me metieron Un virus y la mamada Y luego No, no me metieron Un virus Pero Si No güey Es una mamada Eh no Pero Si Eso es lo que me pasa Pero X Yo creo que es chido La cosa de armar tu PC Yo creo que es lo padre Si ¿Sabes que hubiera hecho? Armar mi PC en directo Pero lo malo Es que Como no tenía PC No puedo armar una PC Ajá ¿Sabes? Entonces no Sí Sí, claro Ok, ya entendí No, ¿sabes qué? Yo tengo ganas de hacer Me muero de ganas De De Fuera de pedo O sea A mi me gustan mucho Esos directos tal cual Como haciendo cosas Tengo ganas de Comprarme un Lego Así de los chingones Que están ahorita Y armarlo aquí en directo O limpiar la PC De mi PC De lagarto en directo Es lo que tengo ganas Porque Sinceramente Son como cosas nuevas Porque a ver O sea Ahorita Simplemente los directos Que hago son Me vengo aquí de noche Hablo Y me la paso bien Con ustedes Como literalmente Es lo que haría Solo que Grabándolo en directo ¿Sabes? Ajá Sí o no Entonces No sé por qué no lo he hecho Por eso es como Streamar las clases ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Streamar las clases Ay no mames No, no, no No, pero O sea Yo literalmente Lo que haría Si no estuviera Jugando O sea Lo que haría Si estuviera aquí jugando Pues simplemente Lo streameo Y pues está chido Porque pues así Estoy con ustedes Y me la paso bien Es como una buena excusa Como para Reunir a la banda ¿Sabes? Y pues jugar Y reírse Pero si tengo ganas Como de Innovarle Como le estaba Innovando antes ¿Sabes? Porque ahorita Estoy como En un momento En que estoy Con una zona De confort ¿Sabes? Hago mis dos directos Me vale verga Como queden Pero los hago Como me gustan Y ya Pero nada más Hago esos dos directos Pero si hay cosas Que me gustaría hacer Como te digo Ponerme así En un directo Ponerme No sé Hacer Mamás Como Concursos de dibujo O ponerme a armar Un lego O cosas así Sí O como tú dijiste Armarte una PC Los que arman PC en directo Está chingón También quiero hacer Un hot ¿Ubicas los directos Estos de hot Tube Con él No Búscalos Son directos De gente Literalmente En traje de baño En Es que En Twitch No se puede usar Bikini Así tal cual O sea En Twitch Las morras No pueden usar bikini Sin estar como Justificado El hecho De usar bikini ¿Sabes? Y las morras Hacen bikini Hacen Hacen directos En bikini En Como Albercas O sea Como en Mini alberquitas Inflables Y cosas así Por el simple hecho Como de llamar la atención O sea ¿Sabes? O sea No está mal Pero bueno Es otro tipo de contenido Ajá Es como que A la gente le llama Que haya morras En jacuzzi ¿Sabes? Entonces Eso wey Y yo quiero hacerlo Solo que yo Así O sea ¿Sabes? Entonces Quiero volverme Quiero volverme más crack Que las morras Haciendo hot tube Sí Sí Oye No sé por qué Se me violó solamente Pero ¿Cuánto tiempo Tiene botado En buscar Un video Del tipo Que Que se mató No mames No wey O sea Para echarte Para echarte Las 67 pajas Las 67 Sí 66 pajas Wey Yo creo que No mames Debe ser como Uno de esos videos De dos horas Sí Y el vato Hum Aquí si lo entro duro Sí No man Pero Ah no Wey Pero la cosa buena Es que Al final Si Propusiste trato Con tu jefa Ah sí Wey Es que No imagínate Te juro que cuando vi Lo de No chicas Me voy a dar un descanso De un mes y medio Dije No mames Este pendejo Ya se quedó Sin hacer streams Sí Es que lo dije así Porque pues Obviamente No puedo decir así Directamente Que mi jefa Me regaño ¿No? Sí ojalá Pues no va a decir Mi mamá Me regañó Por mis malas No mames Es decir No mames Este pendejo Que su mamá Lo regaña Por sus calles Wey Exacto Ahora lo digo aquí en stream Sí Eso pasó Pero ya Ni modo Ocurrió Ya hicimos el trato ¿No? Sí No 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 A ver O sea Es buen trato Porque o sea Ve Así Puedes como Como te digo Tal cual Como yo le hago Wey Entre semana Pues me digo A la escuela Y así Y pues tengo Viernes y sábado De a huevos libros Para hacer directo Sí ¿Sabes? Entonces Eso está chido Te voy a copiar ¿Qué pasó? Que te voy a copiar Sí No no wey Te digo Es lo padre ¿Sabes? Y además Si hacemos como Stream como juntos Está padre Porque O sea Es como Es más Son más chidos Los streams Cuando son como De amigos ¿Sabes? Es totalmente diferente Hacerlo solo A que conocerlos Con gente Ah sí Y más Si esa gente Hace directos También ¿Sabes? Entonces Está chido Ah sí No 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 Estoy Hay que hacer Uno En colaborativo Si Rafa logra Hacer stream También lo invitamos Pero Algo así De que Así Le vamos a copiar A estos cuatro Ah ya Ya no Ah Esos que eran cuatro Esos que eran cuatro Ah Esos que eran cuatro Y Les copiamos O la pata de talento O Shark Tank Sí Ojalá Pero todavía No suelta más gente No suelta más gente Sí Vamos Pará Pero Se va a lograr Ajá Se va a lograr Se va a lograr Y te digo Ve Descárgate este juego Que se llama Dungeon Fighter Online Te va a gustar Y yo creo que es el que voy a jugar mañana Mientras hacemos El stream No porque no te conté Pero ve Este juego El Dungeon Fighter Online Hazte cuenta que tiene O sea Tiene una comunidad O sea Ves que como que hay juegos Que patrocinan creadores ¿No? Sí O sea De que Estos son los creadores Y pues se centran en tales juegos ¿No? Por ejemplo En Overwatch Pues los que son los que hacen stream De Overwatch League ¿Sabes? O en Fortnite Lo que era Ninja Y Tfue ¿Sabes? Sí Bueno Este juego También tiene sus creadores Y son Tiene como 10 creadores De 10 creadores gringos Pero wey O sea La mayoría de ellos O sea Hay uno El más alto El mejor de ellos El más crack Tiene 1000 followers en Twitch Los demás Los demás creadores Wey Todos tienen Todos tienen menos de 200 Ok Entonces Lo que yo quiero hacer Es Volverme creador De Dungeon Fighter Online Ajá Esa es mi meta Quiero volverme creador De Dungeon Fighter Online Me mamó el juego Y quiero volverme creador Dungeon Fighter Ajá Búscalo en Steam Te lo voy a Se llama Dungeon Fighter Online Dungeon Fighter Ajá Ya lo que te dije Y tal cual Tal cual es Como MMO Y Hay clases Y cosas así Y es como Pixel Está cagado el juego Pero una cosa 4 megas Espera No son como 100 gigas Así como No wey No es nada No pero Una cosa Ya lo tengo Ya está Te voy a decir Wey Cuando te metes al juego Y lo descargues Tienes que Te va a pedir Que inicie sesión Ya lo tengo Ok va O sea Literal Te va a pedir Que inicie sesión Wey Tú inicias sesión Pero inicias sesión Con Steam Porque no le vaya a ser Como Boro Que wey Inició sesión Con Google Y como su Google Es el mismo O sea Existe una cuenta Pero no es su cuenta Entonces no puede Iniciar sesión El pendejo Ajá Y no Entonces no puede jugar Entonces tú Hazlo con Steam O sea Picle inicia sesión Con Steam Y ya Y realmente wey El juego está muy adictivo O sea Yo llevo 2 días jugándolo Y llevo 16 horas jugadas Y la verdad está chido O sea Medio que Medio que es Pay to win Pero puedes Jugar muy bien Sin Pagar nada Y te digo Tiene sus Sus content creators Y así wey Pero wey Sus content creators Son Gente que tiene 200 followers En Twitch O menos O sea 25 followers En Twitter Tenemos que ganar Ese va a ser Uno de nosotros Si te digo Entonces O sea La verdad es que A mi me gustó mucho El juego Y mi meta es Volverme Content creator De Dungeon Fighter Online Esa es una buena meta Esa es una meta Y además Es posible Sabes Sería como el primero De Latinoamérica Y además Tendría más followers Que los gringos Si Imagínate Estaría buenísimo Y además O sea Ya vi Me metí Me metí Algunos de sus directos Y a ver O sea Están buenos O sea Están buenos Pero No son espectaculares Sabes O sea No son que digas Uf Chinga No mames Son la mamada Sabes No es como que Estén alejados De los nuestros Sabes No mames Nunca voy a tener Esa calidad Pues no Es como que Literalmente Estamos igual Ok Eso es bueno Entonces te digo Si ya es el Dungeon Fighter Online Vamos a ver Espera Twitch Vamos a ver Como está Dungeon Fighter Online En Twitch Dungeon Fighter Online Aquí Pues tiene 170 mil Seguidores 340 Espectadores Y en directo Tiene Ahorita tiene Puros coreanos Puros coreanos Puros coreanos Y VTubers Ya la tenemos hecha La tenemos hecha Güey Ok Esa es mi meta Nice Esa es mi meta Esa es mi meta Si quieres Puedes acompañarme A cumplir mi sueño Te acompañaré Ya quedaste Güey Bueno Entonces Yo creo que te dejo Me voy a A cenar Cenar apenas Si Güey No Yo hago una pausa A medio stream Empiezo a las 7 Paro a las 9 Regreso a las 9 y media Esa es buena idea Pero Ve Por ejemplo Tú terminas el directo ¿No? ¿O qué haces? O sea Tú terminas el directo O sea ¿Cortas el directo? No Yo tengo una pantalla Ah Si es lo que te iba a decir Que se aguanta ahí Yo te iba a decir Que pongas pantalla Porque si lo andas cortando Va a ser como puta Que hueva Si no El doble de streams No Demasiado Si no 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 Pero está bien Está bien que tengas la pantallita Bueno entonces te dejo Bye güey Descansa Nos vemos mañana Adiós Bye Bueno chicos Ahora si ya vamos a terminar el stream Gracias a todos los que estuvieron aquí Puro amor Gracias a Pues toda mi bandita A Emi A Fer A Ninja A Boro Que estuvieron conmigo No sé Bueno Pablo Pero Pablo se fue Entonces Gracias Bueno pues se fue muy chido Nos vemos mañana con podcast Y a ver que jugamos Ya saben Mi meta es volverme Content creator De Dungeon Fighter Online Dungeon Fighter Online Pueden verme O sea Mírenme Soy hermoso Chicos Descansen Los quiero un montón Y nos vemos mañana Adiós